El pollo del misterio El gocho del misterio Azote de los ascéticos El gocho del misterio El gocho del misterio El gocho del misterio El gocho del misterio El gocho Ay, el gocho Ven aquí, ven aquí Buenas noches O días, o tardes, o coño Cuando estéis viendo este vídeo Es mi primer programa del año Supongo el último del año Porque no sé cuándo lo colgaré en Youtube Yo lo estoy haciendo en el 2011 Del pollo del misterio Lo que pasa que, claro El pollo le comimos para Navidad ¿Eh? Y hasta que resucite Pues esto va a ser El... Esto va a ser El gocho del misterio Aunque no sé si por mucho tiempo Porque tiene un buen jamón Y ese gocho, ¿eh? Bueno En fin El tema que vamos a tratar hoy De misterio misterioso Es el tema sobre las televisiones Y los complots En las televisiones Los complots Cuando quieren que una estrella No salga a la luz Como es el caso De nuestra patuca flores Que quiso ser burbujita del Freysenet Y por algún motivo Que se desconocen No la dejaron ¡Valía! Esa es la pregunta Valía patuca flores Para hacer burbujita Freysenet Personalmente pienso Que era una mierda Pero bueno Vamos a decir que sí Vamos a decir que sí ¿Eh? Y vamos a poner los vidrios De prueba para ello ¿Eh? Así que Entra video Del misterio misterioso De la patuca flores Que no llegó nunca A hacer burbujita Del Freysenet Anda Mete el video ya Patuca flores A escena Por favor ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué me pasó? Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? ¿Sabe? ¿Ya le han explicado En qué consisten Estos castings? Sí Para hacer la La burbujita Del Neisfreysenet Del Neisfret Bueno De un Vaca Ay De un cava ¿Sabe qué es un cava? Algo de eso Que se bebe Sí Que luego Hace Te entran gas Y te tiras pelitos Algo de eso Sí Que se bebe Ahora por estas fiestas Y tengo que Decir Que es muy feliz Año nuevo Y toda esa tontería Lo que pasa Que en vez de una botella Acaban mandado Aquí un reloj De esto De arena Al tiempo Y ese cabulta Lo mismo ¿Eh? Porque tenían miedo Que la rompieran Mándalo primero Que han pillado Bueno Pues eso ¿Ya cuándo empiezo? Si me hace el favor Salga del encuadre Y cuando yo cuente Hasta tres Entra en escena Con el anuncio Por favor Ciñase al guión Vale Bueno Lo intentaré Venga Vamos ¿Quieres salir del encuadre? Como le he dicho Sí, sí Voy Hostia Uy, qué pesaos Una Ya no cuento Ya no cuento Tres Entra ya Feliz año Mire, esto es muy nerviosa Ya no me Ya ni me muevo Así tal cual salgo Que se vea ahí el castillo Travi Bien mono Vamos a ello Hola No puedo repetir Que me han trao la tos Y eso es accidental Eh, no es culpa mía Señorita Patuca Usted no hace nada bien Nada Absolutamente nada bien Espera que tenga la paciencia De volver a hacer otro sketch Vamos a ver Mira Ya me está poniendo Se me está subiendo Los ácaros para arriba Eh Vamos a ver Ya puedes ahí Comportarte Y ser más capullo Que el resto Que yo igual me lo paso Por el chirri chirri De trapo cosío Con punto de cru Eh Yo voy a hacer este casting Tú Si quieres irte a comer A dormir Haz lo que te dé la gana Pero yo aquí R que R Hago el casting Hasta el final Y yo deseo El feliz año nuevo 2012 En estas navidades Y en estas fiestas Tan entrañables Brindando con una copita De cava freshener Yo lo deseo Yo hago el casting Y lo hago eh Así que Arreando Hombre Me va cortando a mi No apagues la cámara eh Porque te meto una Que te entera Ala Y esa mierda de A mi me trae una botella Cava Porque con esto Yo no hago na Hombre A por la botella Cava Y bien grande Aquí espero Y no me voy Hasta que no esté aquí Hola Estamos de fiesta Yo voy a hacer Burbujita Voy a hacer Burbujita Dorada Bonita Festiva Y Feliz Nueve añera 2012 Lo voy a hacer Cueste lo que cueste Y si no puede ser Del freshener De los cojones No puede ser De la sidra El gaestero Que estoy Igual de buena Y también Saca mucha burbujita Anda Que si se saca Cuando la escancia Saca Una de burbuja Burbujita Más que el freshener Anda Pues voy a hacerlo Y a mi El guion Me lo paso Por el frus frus ¿Entiende? Por el frus frus Para que quede claro Ala Un gachete Que ya se va saliendo De la sidra El gaestero Feliz año 2012 Y todos los años Que se os pongan Por delante Que no venga Ningún gilipollas Y yo diga Tú esto No lo puedes hacer Porque no vale Una mierda Yo lo hago Porque me sale El chirri trapo Y si tú encuentras Que no vale Pues no me mires No me mires Dedícate a otra cosa Hasta luego Oye Pues si esa sidra No se la va a trincar Nadie Me la trinco yo Pues no estará buena La sidrita esta Con unos jamoncitos De ese gocho Que hemos sacado Uy Lo malo es que hay que matarlo Y luego dejarlo secar Que si no Anda Uno lo mide Así a la plancha Podríamos hacer ahí Yo que sé Yo que sé Algo bueno Del cerdito ese Que hemos sacado ¿Eh? No protestes No protestes Porque tú sabes Tú sabes Que todos los animales Que salen en esto Del misterio Son para sacrificarlos Anda Anda vete para allá Que huele capista Anda Lagos para allá No me gruña No me gruña No me gruña No hombre Esto Feliz año 2012 Ya veis Ya veis por qué Patuca no ha sido Burbujita Del Freysen ¿Eh? Ahora cada uno Que juzgue Lo que le dé la gana ¿Eh? Ahí está La verdad Puesta 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 No puesta Puesta Así Puesta 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 Sobre la cámara ¿Eh? La verdad Impuesta ¡Plaf! Empastrada ¿Eh? ¡Hala! Hasta luego Me voy a trincar yo esa sidra Oye Si nadie la quiere ¿Qué cojona? Me voy yo a por ella ¡Anda!